Está bien eso de que ya he invertido de ahí más formas, me gusta, me gusta. Me lo he visto más en serio. Así no sabes quiénes somos. A ver, yo tengo los nombres puestos, pero... Yo sí, sí es diferencia, sí. Bueno chicos, bienvenidos a la primera edición de Operación Buronga. Un evento que, bueno, pues llevo tiempo pensando en hacer porque como he jugado mucho en Buronga, he ido encontrando animalicos que yo dejando vivos a propósito, ¿vale? Entonces, como he dicho, en el aviso tenéis, pues bueno, una serie de armas. Por ejemplo, a bichos le perdonamos. Bueno, es que como aquí te llamas Talon, luego en el vídeo puede haber líos. Pero bueno, sí, le perdonamos que no tiene el 338, va a utilizar el 300. Yo dejaré por pantalla lo que lleva cada uno. Tiene que llevar eso exactamente, ¿vale? Y luego hay una serie de animales, que supongo que le habéis hecho un vistacito en la lista, en la que tenéis lista de diamantes que hay en el mapa. Y luego hay una sorpresita, y es que hay tres animales que son, así decirlo, sorpresa. Que si veo que se complica, os voy a dar un poquito así la pista. A ver, mira, por esta ubicación hay algo, para que busquéis un poquito más exacto. Si veo que nadie encuentra nada, pues sois cuatro participantes. Yo voy a jugar un poquito también, pero no voy a ir directamente a los sitios para que no me sigáis. Poco más que decir. Ahora mismo, la única norma así estricta es que solamente podéis cazar un animal. Es decir, si cazáis legendarios de búfalo, pues ya está. Y luego podéis, si queréis, ayudar al compañero. Como dije en el mensaje, esto no es una competición. Aquí no tenéis que competir uno con el otro. Aquí todos tenéis que salir con algo, con premio. Exacto. Si trollea, podemos reventar otro, ¿no? Exacto, exacto. Se me olvidaba decirlo. Si el animal trollea, si lo caza Marte, eso ya, tenemos que negociarlo. Tengo que negociarlo. Pero si trollea, puedes cazar otro, ¿vale? No creo que trolleen. No sé. A ver. Hay un búfalo que os polio que sí. Lo he dicho antes por el chat esta tarde. Que hay un búfalo que posiblemente trollee. Pues tiene la puntuación ahí medio medio. Más a favor de trolleo que diamante. Pero bueno. Supuestamente todos deben de dar diamante. Voy a poner hora en la que honratico cada franja horaria. Voy a poner hora en la que bebe el búfalo. La hora en la que bebe el pacóquero. La hora en la que bebe el orice. El ñu. Vamos ahí un poco variando. Porque sé que habrá gente que quiera búfalo buscarlo. Otra gente que quiere el pacóquero. Otra que no sé qué. La liebre no bebe. La gacela no bebe. Dejámosla ahora. Como está. Si queréis buscar otra cosa. Pues si sabéis los hábitats. Yo no tengo muchos registrados por el mapa. La gacela también la podéis buscar a esta hora. Así que desde ya. Hace lo que queráis. Y otra cosita. También. Antes de dispararle al supuesto diamante. Grabar el clip. Para poder enseñarle un poquito. Hostia lo encontró. No sé qué. Que se vea un poquito que le dispara. Que va a recogerlo. Que se vea. Más que nada para enseñarlo. Que no parezca esto aquí. Que estamos haciendo el tonto. Así que ya está. Podría empezar. Cuando queráis. Viajes rápidos. Viajes rápidos los que queráis. Eso no. Es caza libre. Pero no cazando todo lo que queráis. Sino mente uno. Mucha suerte chicos. Cuando ya veis un ratito. Yo me pondré también a viajar. Sospechosamente por sitios que pueda haber algo. Sospechosamente. Sospechosamente. Si cambia la hora en un puesto. Yo voy a ese puesto. Lo aviso. Vale. De hecho. Hago lo contrario. Descansa siempre en un puesto. En el que no voy a ir. Vaya hombre. Para que carguen siempre las cosas bien. En el siguiente viaje rápido. Así nada. Desuerte chavales. Aquí se ha quedado un perro abandonado. No pasa nada. Yo lo cuido. Bueno. Voy a empezar a decir frases. Para ponerlo nervioso. ¿Vale? Hay alguien que va camino a un sitio. Ya empezamos. Pero no estamos en la hora de ese hábitat. Acertijo. Mira. Me está atacando un búfalo. Ah bueno. En defensa propia. Entendible. 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 Y es que a lo mejor. Y lo estás cazando uno bueno. Me está atacando una liebre de los matorrales. Me está atacando una liebre. ¿No? Me está atacando. Me está atacando tío. Me está atacando todo. Me está mordiendo los cordones. ¿No te olvides el reclamo? Bueno. En el mapa lo veo que te lo has dejado atrás. No sé si lo has cogido. Tenemos a Deceptro buscando búfalo. Mientras comen ¿no? No. Yo no quiero búfalo. ¿Ah no? No. Pues va de cabeza a... Sí, lo sé. A búfalolandia. Pero es que aquí en mi mapa, por lo que sea, hay mucho de lo que yo busco. Es secreto lo que tú buscas. No nos está buscando, Ñu. No, he conocido algo ya. ¿He conocido algo ya? He descubierto hábitat. ¿Tú lo tenías localizado tú o no? ¿El Ñu? Sí. Sí. Aquí hay un Ñu 5.5. Sí, sí, sí. Ñu, darse cuenta que hay dos. ¿Vale? Hay dos newses. Hay dos newses. Yo he spoileado esta tarde. ¿Qué? Sí. Lo del paisano. Sí. Pero la lista de diamantes está incluido la sorpresa. ¿Qué significa eso? Hay tres diamantes con pelaje. Nos vamos a comer un león albino que vaya a flipar. Bueno, pues con tal 15 minutos, yo avisaré a las 9 en el juego. En cuanto a las 9 en el juego, es cuando el Ñu supuestamente acaba de beber. Vamos a cambiar la hora. El búfalo, el búfalo de 9 a 12. Vale, esto quería el búfalo. Hacemos descansico a las 9.45, damos el salto. O a las 10, a las 10 mejor. Y los que quieran ir a por el búfalo, pues ya saben que al agua. ¿Tienes comida de Ñu? Sí. Nice. Pues ya saben, si es el que quiere, pues para ti. Acuérdate que el Ñu es clase 6, si no recuerdo mal. ¿Pero es pelaje o es normal? Es normal, es negrito. Vale, vale. Entonces ya han salido los dos, no, vale. Ya sabéis la ubicación del otro Ñu. Yo sé dónde están los dos. Claro. Está encima de la tienda de campaña. Está súper buggeado. Hago yo viaje rápido. Y lo asusta todo. Eh, fiesta. Pero vamos, ¿no lo quieres? ¿No buscas Ñu, entonces? No, estoy buscando, no sé, un chacal yo estaba buscando, si no, ¿se acuerdan? ¿Te escribí por eso? Estaba buscando un don menor o algo de clase. Hijo del mal. Vale, entonces bueno, ya sabéis dónde están los dos Ñu, para quien quiera Ñu. El laguito de arriba, donde está la tienda de campaña de los dos patos. Y el lago este se llama Malhalwa Givisiet, que son dos lagos juntos. ¿No puede ser, aparte? Eh, bueno, claro, y aparte hay un Ñu albino. Macho. Quiera búfalo, pues la ruta buena, pues rodeando a Toguronga, básicamente. Y los lagos, los lagos que tengan búfalos, claro. Y los lagos no lagos, ya me entendéis. Los lagos secretos. Claro, los hábitats que están metidos dentro de tierra. Que en algunos hay chacas y en otros no. Que tengo registrado un par de ellos solo. Pero esos también son hábitats. Uy, 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 una liebre, uy, uy, uy. La verdad es que esta liebre, la diamante es la hembra. O sea, tiene que localizar una hembra. Nadie ha caído en activar el... ¿Cómo se llama? El punto de ruta, ¿no? ¿Por qué? Yo lo he intentado, pero no me ha dejado. No, digo el mío, para que podáis ver el mío. Ah, no. Lo he dejado un rato en un sitio. ¿Dónde era interfaz? Multijugador, mi nombre y mostrar punto de ruta. Pones eso a todos porque a lo mejor de forma aleatoria cojo señalo durante un segundo y lo quito. Ah, vale. A lo mejor señalo un punto durante, yo qué sé, segundo y medio o dos y lo quito. Date cuenta que si, por ejemplo, no nos está mirando para allá, o desde esto, por ejemplo, y se lo pongo así en toda la cara, lo ve, creo. Sí. Se puede hacer una idea. Claro. Pero que no, que si no cuentes, ha sido el ejemplo, ¿vale? Ahora me lo encuentro ahí delante, hostia. Hostia, ¿te imaginas? La liebre, vamos a ver el peso máximo. ¿Qué ha sido esto? No, déjame inspecionarlo. Está inspecionando la liebre, ¿no? Hostia, espérate que yo estoy muy cerca ya. Ah, no, lo voy para allá. Estoy más perdido que el barco lo ha roto. Vale, estoy aquí ya. Ah, vale, pasa que esto lo miraba yo desde aquí arriba. Dios, he dejado una marca como 10 segundos y no haya dicho nada. Yo la vi. ¿Eh? Y le ha puesto en dos sitios diferentes, ¿has visto los dos sitios? Bueno, yo me he visto una, voy a ver qué hay. Yo también voy a una, no sé si es la misma, pero... ¿Le ha puesto dos? ¿Una la he dejado a una? Pocos segundos y la otra la he dejado un poco más. La de a los pocos segundos era la tocha, ¿vale? Ahí se ha preguntado por qué estoy aquí, ¿no? Me ha dejado, me ha dejado. Y mira, no te pongo un sitio que me gusta mucho. Hay que ir con las vistas. Mira la persona que está caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente. Venga, os digo una cosa. Las marcas que estoy poniendo tienen que ver con el hábitat que estáis buscando ahora. De beber. Claro. Y es una área aproximada. No he puesto el punto ahí exacto. ¿Sabes? Pero entonces esto es lo que estábamos hablando esta tarde. Si está en la hora del búfalo y me estás marcando aquí, ¿es el fucking verbedero ese que decía al nono que le había salido ahí en medio también? Eh, sí. Pero yo no lo tengo exacto donde lo tiene. De hecho no lo tengo ni registrado. Hay un montón de hábitat de bebida. O sea, al final se me ha olvidado triangular desde donde estaba a los 7 kilómetros. Sí, 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 sí. Bueno, de la otra marca. ¿Eh? 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Yo sí lo he visto. ¿Qué ha pasado? Caliente, caliente. Han aparecido dos marcas de repente. Hola, guapo. ¿Cuál es el último? ¿Cuál es el último? Espérate que he trolleado, ¿vale? Con esta marca he trolleado. Con esta marca a la que vais he trolleado. Pero no se apunta, ¿vale? Así se encara. Ha sido la confusión noroeste con noreste. A ver, ¿aquí qué hay? Aquí no hay ni macho, tío, directamente. A ver, no he tirado uno, ¿no? Ah, sí, macho, sí. Uy, este quiere 5,5, te imaginas. Que no, este quiere 5,5, quiero. Tío, nene, cómo lo he freído. ¿No puedo cazar más? ¿Sólo se puede cazar uno? ¿No se puede cazar uno? Claro, me he quedado yo el especial. He engañado a Eco para que se vaya y me lo he quedado yo. A ver, Stro. Se está metiendo donde no lo llaman. Sí, me han llamado, pone llamada de apareamiento. Ah, vale, entonces sí, ve. Te puede aparear si quieres. Yo estoy demasiado cachundo. ¿Te has encontrado? Sí. No sé ni el pelaje que hay ni nada. Solo sé que lo voy a enchufar. Toma, por culo. Ya, lucha, hostia. No tiene ganas, ni nada, de disparar, tío. ¿Qué ha por el que yo venía? ¿Cómo queda un 5,5 que no sabe el pelaje ni nada? Se ve, lo tengo detrás de la hierba. ¿Estaba a jugar? Bueno, si él ya le va, le dice que ya quería un pacóquero directamente. Ah, quería un pacóquero, te da igual cuál. Si encima se lleva pelaje, pues premio doble. ¿Ha grabado, no? Sí, sí, estoy en ello. He disparado todavía. Ah, vale. Ahora sí he disparado. Ah, sí, pero que se ha escuchado, pero dos veces. Lo veo yo, ¿vale? Sí, sí. Que no. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Que le he dado mal. ¿Y las dos veces? Que sí, que sí. Oh. Lo he tirado. Lo has baneado. Yo soy de alguien que no va a dormir hoy. No, tío, ya metí un van. No. No va a poder dormir hoy, mejor dicho. No, lo he tirado. Era diamante, ¿no? Era este, era este. Era este, era este. Lo he tirado. ¿Y qué era? ¿Pelaje o algo, no? ¿Eh? No era pelaje, ¿no? No, era oscuro. Lo he tirado a la basura. Vamos a grabar. O sea, por consenso popular, como el Faco creo que al cazar no estaba en la lista, le dejamos cazar otro, ¿vale? Que claro. Pero si lo jodes, no tienes que pagar aquí cerveza a cascocorro. He ido a propósito, he silbado, he asustado a otro que había ahí, para que se mueva. Yo no voy a decir si han huido para arriba o para abajo. Han huido, ¿vale? Eso ya no lo sé, tenéis que ver vosotros. No, rojo de la hembra, es un albino seguro. ¿Eso qué ha sido? Sí, cochino. Cochino, cochino por todos lados. ¿Qué pasa? Una hembra, la defensiva, tío. Esta me la han mandado tú, la mazo. Y adelante, ¿el qué? Bueno, ahorita es muy tocho, pero no veo el pelaje. ¿Muy tocho? ¿Qué rango? Cuatro fácil, pero con mucha puntuación. ¿Cuánto? 357, 398. Claro, si el diamante es 3... 58. 337, ¿no? Pues sí. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Chicos, para agilizar esto, voy a pasar una foto por... por Discord, ¿vale? Por los miembros. ¿Me va a pasar una foto? ¿De qué? ¿De dónde están? ¡Uh! Espérate. ¡Uh, qué bicho! ¿Ya la han visto, desde? ¡Ostras! No, el Paco, pero no lo que ha colgado. Vale, pues ese es lo que queda por vez, de sorpresa. Ya te digo, ¿eh? El área que he dicho antes. Imaginaos una circunferencia desde ese puntico. Y si hace zoom, pone Valle de los arbustos. Pues esa zona. Más o menos esa zona, ¿eh? Vaya paseo que se ha andado, nene. Vaya paseo que se ha andado desde el lago, que aquí es donde está, hasta aquí, tío. Vaya paseito, bueno. Ese con el 332... No, con el 332K, ¿eh? Lo tendrá a menos de 100 metros ya, ¿eh? Vale, mira dónde está. Ahí está. Ese. Un poco de lado, sí. Está en una posición... Coño, llámalo. Espérate, espérate. Espérate, que lo voy a llamar yo. Lo llamo yo y que venga para acá. Ya no le se da tiempo a darse la vuelta, ¿no? Hostia, yo lo tengo bugueado, tío. Yo lo veo parándose. Al final lo... Ha muerto. Hombre, el que la sigue, la consigue. Guapísimo. A ver... Era el F12 la captura, ¿no? Sí. Qué guapo, tío. No se puede ser muy guapo. Qué pasada, tío. Claro, creo que tú has dicho, ¿eh? Es tan grande que ha tenido que dar la mínima. Oala. A por el búfalo. Entonces, que va a ir de refuerzo, ¿no? A por... A por el búfalo. Va, hay que ir a por el búfalo. A ver si lo pillamos por ahí. Por el pelo. ¿Y tú qué? ¿Tú qué vas a sacar? No, no. Yo... Depende. Yo si sale el búfalo, el búfalo. Si no, pues... Yo, mi idea era sacar a la liebre. Yo sacué a la liebre allí cuando he estado recorriendo toda la zona, pero como era fuera ya de la hora... No he encontrado ni pisada. La liebre es más complicada, entre que es más pequeña y toda la historia. Y que las pisadas se ven fatal. Sí. Hombre, ahora está... Ahora es la hora. Ahora es la hora en la que están descansando, pues, la zona, ¿eh? Aquí veo más huellas. Vamos, chicos. Esto va por el búfalo. Dispara una vez cada uno a la... A la de tres. Una, dos, tres. Va, 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 va. Ha tomado por culo. Está echando a andar, está echando a andar. Oh, yo lo tengo de culo. Se ha quedado parado, se ha quedado buquedadico, ¿no? Sí, sí, está en una rama enganchado. Sí, pero se ha... Se le va la manada, ¿no? Y se ha quedado pillado. No, se despillará. Ahí está. Ten paciencia. Métete en un arbusto o algo. Sí, ahí está. Oh, no, no tengo nada al lado. Un árbol o algo. A lo mejor en Buronga el árbol te camufla. Arbolito, pues, corta para mí. Sí, el arbolito me salvó. Alerta. ¿Te está abriendo? No, ahora está ahí. Uh, Kili pasa. Le está dando... Le está dando de todo. Chicos, todo el mundo es agachado. Que estáis todos muy cerca. Yo es que estoy a... No, lo tengo diagonal. Oh, no, pero está entre medio todos los árboles. Yo es que estoy entre medio todos los árboles. De dos o tres árboles. Está dando vueltas en el árbol, cabrón. Sí. Algo está corriendo hacia mí. No, no, no. No. Yo te retransmito. Lo que va para ti no es el búfalo albino. Yo te retransmito. Lo que va para ti no es el búfalo albino. Sí, sí, sí. Si lo tengo a mirar. Era un búfalo rojo, creo que era. Sí, pero tú tienes más cerca... Va para ti, ¿eh? Va para ti. Sí, sí. Sí. Tienes tres búfalos en la roja delante, tapándote todo. ¿Qué le ha disparado? Yo. Vale, se muere, se muere. Se muere, se muere. ¡Vamos! 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 ¡Buena mierda! Se me fue un garabato de la emoción. Perdón. La baja la tensión. ¡Eh! Murió el tiro. ¡Yupi! Está todo quietísimo. Se han boqueado. ¡Estoy tiritando! Cázate ese si quieres que está al lado para que... Por si te ataca. Pero déjame hacer este foto con él. Ahora, cuando eso. Ya, vale. Hola, guapo. Toma, guapo. ¡Ah! ¡No! Ya ha atacado. Ha atacado. ¡No! Te lo he dicho. Me guanchó, tío. Me guanchó, tío. Ahora no la tengo. Claro, sí. Lo he hecho al principio. ¿Qué pasa? Hay un perro aquí llorando. Es mío. Sacrifíquenlo. Es verdad, broma. Ah, pero es porque hay un búfalo aquí. Sí. Corre en toda la vida. A la defensiva. Pero... ¡Corre, corre! Ahí viene a por vosotros. ¿Cuánto sale la... No creo... Creo que no tengo plata. ¿Cuánto sale la... Dice Carlos? 9000. Ah, no. Tengo como... Bueno, lo guardas y ya está. Lo guardas. Ah, no. Tengo que... Pensé que tenía menos. Tengo 15000. Hay que comprar un rifle. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Vale, escuchalo. Tienes muy nervioso. Corre. Corre. Vamos, corre. Puta, aquí se mueve. Uy, me lo ha tirado con él. Es que el Ranger Master no penetra. A ver, a ver. A ver cómo ha penetrado esto. O le ha metido por el agujero que lo ha hecho con el vino. ¿Te imaginas? Nada, bien. Te paso el pizun de tu proporción. Que va, ponte. ¿Qué tal con el fonto? La fonto. ¿A dónde lo muevo? ¿Para abajo, no? Sí. Un poquito. Un poco, carrerilla. Ahí está, tío. Ya te da esta madre. ¡Oh, madre! Perfecto, perfecto. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué divino, tío! Ahora mismo, Echo tiene el suyo y Bicho tiene el suyo. Te pueden ayudar a ti, porque tú solo tienes que esperar a que llegue este. Le está haciendo la espera. Bueno, la espera. O cambio la hora. Yo la liebre. Ah, la liebre. Vale, verdad. ¡Oh, nene! Está más divertida. A ver, me hubiera gustado buscar el chacal. Porque el chacal me hubiera gustado más. Pero yo la idea mía que tenía desde el principio era la liebre. Vale. ¿Qué quieres hacer, desde el stroke? Te pongo las 3 y media o así. Venga, le pego el tiro ya. Sí, sí, venga. Si no se va a hacer muy tarde. Voy a verlo en el 10. ¡Venga, voy a ver el 5 y media de Kudu! ¡Aquí está, puto! ¿Ahí o qué? Sí. Pero a saber dónde va, porque como lo he asustado, va a dirección norte desde aquí. Eh, sí, Kudu ha ido. Protein. Dime. Hiciste justo el sonido del corso y justo hizo... Ha caldado uno. Hasta el mismo tiempo. Hombre, claro. Estoy conectado con ellos. La escena aquí abajo mía se acaba de poner. El tío te lo has pegado a ti mismo, te he equivocado. Tenía que hacerse al revés, te imaginas. ¡Pah! Y te mueres. Eh, vilecita pequeña ha aparecido bien. Sí. ¡Ahí está! ¡Hija perra! ¡Ahí está! No jodas que está ahí, tío. Va pa' ti, va pa' ti. Camina, camina, camina pa' mí en línea recta. ¿Vale? Espérate, ya vas primero a la casa. ¡No! Pues mira que... ¿Por qué no? Porque en línea recta estábamos... Ah, bueno, claro. Sí, te quito un trocito, ¿no? Hombre, me quito un cacho. Me quito pa' ir 200 metros por ahí que ya está. Vale, pues tú ven en mi dirección porque yo no voy a parar de seguirla. Está tonta. La tengo a 20 metros y... Ten cuidado que he llegado pues hasta donde está ahora mismo este. ¿Dónde está bicho? Pues es un poco más pa'lante le he pegado al búfalo, creo. Espérate, este es muy fácil de 4 a 5. Ah, no, no. Es que está liebre más pequeña. La de 4 a 7 es la de Blayton Lake, ¿no? No, está 5 con 37, ¿eh? Hostia, pues no creo que troleé. Nene, que es de 4 a 5 kilos estar liebre. Eh... 4 a 5. Sí, sí. Ostras, pues peso... peso máximo es 5 con 8. 5 con 8. Sí, sí, el trofeo es de 4 a 5. Puedes dar cuenta que el 5 también incluye los decimales. Lo que pasa es que el trofeo es... Tenfe, tenfe. 5 con 8. Uf. ¿El trofeo es 5 con 80? Sí. ¿Diamante? Uh. No, perdón, perdón. 5 con 37. Ah, entonces sí, coño, te puedes dar diamante. Sobra. El peso máximo es 5 con 8. 5 con 8 es el trofeo máximo. No, y 5 con 8 es el trofeo máximo. A ver, tenemos dos opciones. Si quieres le disparo y sé que la recoges tú o la disparas tú. Voy, 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 voy. Jale, hombre, que se la juegue. No, me están atacando búfalo. ¡Ay! Son muchos. No, son... Es una manada entera. Son 10. ¿Todo agresivo? Sí. Sí, wow. Nene. Qué locura. Corre. Ah, un viaje rápido, nene, ya de tú. Cuidado con la periódica de vista. No, está aquí, está aquí, está aquí. No asuste. Va a dirección este ahora, ¿vale? Si te quieres abrir un poco tú. Te estás abriendo, ¿no? Sí. Escucho otro a mi derecha, parece. No, 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 no me quiero... ¿Ya está? ¿Ya está? No, 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 que coño, que va como medio bugueada. Yo la veo como a tirones, tío. Sí, va como a tirones. Pues yo la he perdido de vista, se me metió una lleva grande en la periódica. La veo, la veo, la veo todavía. ¿La puedes marcar? Se ha pasado un búfalo por ahí. Yo estaba aquí recién. Murrió. ¿Murrió? ¿Dónde está? Sí, va pa'lante, pa' donde puedo ir yo. Derecha, 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 derecha. Derecha, derecha. Allí. Allí. Ah. ¿Para acá? Ahí, ahí, ahí. Sigue, sigue, sigue. Sobrado. Foto, foto, foto. Espera, 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 espera. Gracias. Cuidado. Cuidado. Chut. He muerto. ¿Es la manada que estaba conmigo antes delante? ¿O es uno nomás? Es uno solo. Bueno, mira, tío. Es muy fuerte, tío. Tiene, pero lleva... Ah, ¿voy a pegar tus dos tiros también? No, yo le he dado justo cuando se estaba muriendo. Ah, porque este ha venido para acá porque quería venganza. Este está herido por ti hace dos horas ya. ¿Sí? ¿Ese es el que yo le he pegado antes? Sí, sí. Tenía tu tiro al principio. Pues nada, abáchate y te lo hago de cerca. O sea, acuérdate. De aquí veo búfalo. De aquí veo búfalo. A ver si se va a ir calmando. ¿Qué comes de búfalo? Que no... Hay dos manadas ahí. Las he visto antes yo. El de ese trobo. ¿Vamos por delante tuya? Sí. Como unos 150 metros. 150. Aparte, este va con el quad y dos. Sí, sí, sí. Yo voy con el quad y a tu trapo. O sea, si no se da la vuelta... Lo que pasa es que puede ser que salga, corre y corra para mí, ¿sabes? Que también puede ser. Y te mata instantáneo. Porque en multijugados te matan instantáneo. Eh, ¿se asusta ya? Yo tengo el quad y a mu cerca, tío. Tengo aquí liebre, tío. Sí, le estás dando la vuelta, pero me quiero atacar al búfalo. Le estás dando la vuelta ya. Pero mira ya. Pues mata el búfalo también. Ya, ya, ya. Mátalo todo. A tomar por culo. Y el búfalo lo reviento, ¿eh? Momento que me puse la polla. ¿La has dado? Sí, sí, ya está muerto. Quieto. Vamos, vamos, vamos. Me lo has traído de vuelta. Esto no vale, ¿eh? Esto lo has hecho en plan montería, ¿eh? Es mucho del sándwich, tío. No tienes capatoria. Espera, que le di la vuelta. Viste y tampoco lo he tapado. Sí, que me ha puesto lo de hecho. Se ha quedado que parece un jamón, tío. Sí, tío. Jamón blanco, tío. Eh, tú, ¿qué va? Tía, 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 tía. Ahí, 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 ahí. Vete despacio. A ver. ¡Joder, puta! ¿Qué coño? No me lo puedo creer, tío. Se ha hecho un triplete. Nos ha matado a todos. Nos ha matado a todos menos a Destro que estaba más lejos. Destro no era la de campaña, ¿no? Nada, vamos a tocar el cual, tío. Se ha hecho una triple, tío. Qué guapo. Ya, bueno, no pasa nada. Sí, guapo. De cerca y gaba bien. Bien, está pasando por al lado. Está bien, bien, bien. No, no, me ha pasado por delante. Diamante justito, no lo está tan sobrado. Ojito, cuidado. Trolea ahí esto y me da un infarto. Tía. La segunda edición, pues era... Si no se apunta la gente suficiente, pues lo que queráis repetir, pues se puede repetir. ¿Vale? Me quedo con las ganas del león, 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 del león. No, pero ha dicho que de bichos raros han salido los tres. Espérate, voy a subrayar lo que se ha cazado, si no. Bueno, en verdad... Bueno, en verdad... Las tres sorpresas y el... Y un aliebre. Un lebrato. Pues nada, sabéis dónde está el... Bueno, el kudu y los dos ñu. ¿Vale? Y os quedaría un búfalo. O espoileo, el búfalo. El búfalo que queda es... Es pardo. Dos leones. Los dos ñu. Un órice. El órice que queda es macho, ¿vale? Cinco y media. El facóquero. Los dos kudu. La gacela. Y el chacal. La liebre. Y ya los pelajes. El leucístico os he dicho el sitio donde está. No sé si os acordáis. Sí, por la zona. Hay un par de lagos ahí, creo. Así que nada, chicos. Ha sido un placer. Y nos vemos la próxima, ¿vale? Venga, tío, máquina. Venga. Venga. Adiós. Adiós.